Saludos, oyentes de la Noche de Radio. Gracias por escucharnos hoy, lunes 25 de marzo del año 2024. No es la primera vez, seguramente no será la última, en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que arremangarse, y ahora que él habla tanto de embarrar, y bajarse al barro para tomar el control de la situación. Y miren, se lo decimos de verdad, debe ser muy complicado ser ahora mismo Pedro Sánchez. Más allá del grado de resistencia que viene acreditando el personaje, más allá de fiarlo todo a un plan, dejémoslo en poco democrático, hacia la ciudadanía, los medios de comunicación, hacia el adversario político, la realidad es que ni aún así puede tenerlo todo bajo control. Y si lo venimos contando desde hace días, desde hace semanas, le ha pasado con la trama socialista de las mascarillas, cuyos tentáculos no es que sean infinitos, es que de esos mismos tentáculos resulta que brotan otros nuevos que a su vez también son interminables, y luego les vamos a contar todas las novedades que las hay y muchas del día de hoy. Pero también le ha pasado con la aparición de su mujer, Begoña Gómez, en esta trama. Hoy, 25 días del primer titular, exclusiva del confidencial, sobre las reuniones de Begoña Gómez, Javier Hidalgo, CEO de Globalia, y el comisionista, ya no sólo del Ferrari, Víctor de Aldama. Hasta ahora ha tenido suerte en comparecencias públicas con las preguntas de los medios de comunicación, suerte silenciando a quienes también quieren hacer su trabajo. La ha tenido incluso, incluso con la oposición, con determinados dirigentes. Pero no con aquellos medios que a fecha de hoy siguen sacando nuevos titulares. Y si no echen un vistazo a la portada ahora mismo, en este instante, de libertaddigital.com. Fue torpe en su estrategia con la mujer de Alberto Núñez Feijóo y la Fundación Sargadelos. Lo fue también confiando en que el gobierno separatista de Cataluña no iba a ponerle ningún aprieto. Ya estaba la amnistía. Además, Illa era el encargado de estar ahí, de escudero, de pera aragonés. Pero, pero, en ambos casos, los más recientes, hay un común denominador. No fue él, en primera persona, quien decidió tomar el mando. En el asunto de la mujer de Alberto Núñez Feijóo lo deja en manos de Pilar Alegría, lo deja en manos de María Jesús Montero. El asunto de los presupuestos en Cataluña lo deja en manos de Salvador Illa, que hizo lo que pudo, y de Yolanda Díaz. Titular de esta misma mañana, en el diario El Mundo. El Partido Socialista ve debilitado el liderazgo de Yolanda Díaz. Abro comillas. No es la figura poderosa que era. Cierro comillas. El subtítulo de esta información añade también que Ferraz cree que la vicepresidenta del gobierno se está desdibujando por el estancamiento de su mar y por los problemas para controlar su confederación. Ya saben, no controla a Colau, no controla a los comunes en el Parlamento catalán, no controla a Compromís, tampoco a Más Madrid, que ya decían la semana pasada que ellos no piensan tocar sus estructuras de partido y que van a mantener su marca. Pero, ¿es Yolanda Díaz el único problema de Pedro Sánchez? Desde el momento en el que Pere Aragonés, el presidente separatista de Cataluña, decide adelantar las elecciones, Yolanda Díaz ya no es su único problema. Si el detonante, quizá, ante este escenario, no es su único problema. De hecho, probablemente hasta es el menor de sus problemas. Tener unas elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina, antes de las europeas, primero las vascas, luego vamos a ir con ello, que hoy también tenemos encuestas y muy interesantes, pero tener las catalanas antes de las europeas, recién aprobada la amnistía y con la amenaza de vuelta del fugado Puigdemont, pues todo esto empujado a Pedro Sánchez a una casilla, de la que veremos si puede salir y cómo lo hace, en el caso de conseguirlo. Si algo ha demostrado Pedro Sánchez, hasta ahora, si estudiamos todos sus movimientos, es que si no confía demasiado en sus emisarios, venimos del asunto de Sargadelos, pues lo mejor es limitarle su exposición pública, que hablen lo justo y controlado. Así que hoy había reunión de la ejecutiva del Partido Socialista y Esther Peña, que es su portavoz, pues se ha cambiado la sala de prensa de Ferraz por el plato de Televisión Española. Bueno, en realidad la entrevista en Televisión Española se ha hecho desde la sede de Ferraz, porque se veía el fondo. ¿Y cuál es el asunto con el que hoy había que tener mucho cuidado con las preguntas de la prensa? ¿Por qué? ¿Por qué Esther Peña hoy no podía enfrentarse a las preguntas de los periodistas como algunos lunes? Es cierto, no todos en la sede del partido. Bueno, pues la revelación del partido de Junqueras, de Esquerra Republicana, respecto a las conversaciones que ya se estarían produciendo sobre el referéndum de Independencia. ¿Se acuerdan de que la portavoz de Junqueras en el Congreso, Miriam Nogueras, ya dijo, además el mismo día en el que se votó la amnistía, que una consulta de Independencia en Cataluña ya está acordada con el Partido Socialista? Ella dijo, ya está acordada. No es desde luego lo que nos dijeron desde las filas socialistas. Bueno, pues este domingo en una entrevista en el periódico de Cataluña, la fugada de Esquerra, número dos del partido, que es Marta Rovira, ha dado un paso más. Y ella ha dicho que su formación no es que esté esperando a iniciar conversaciones con Pedro Sánchez sobre el referéndum, es que su formación es que Esquerra ya ha empezado a hablar sobre el referéndum con el Partido Socialista. Y que, bueno, además no es tan extraño, porque después de la amnistía ya sabían lo que tocaba. Y además aportó más detalles en esa entrevista. Dijo que cada semana negocian con el Partido Socialista, que esto es algo frecuente, y con la participación de mediadores internacionales. ¿Cada semana el referendo? Junqueras, que es el líder del partido, aunque ahora está un poco desplazado por la participación, la presencia, el lugar de Pere Aragonés como candidato de las elecciones en Cataluña, Junqueras ha salido hoy a ratificar lo que dijo ayer la secretaria general de su partido, Rovira. Pero añadiendo además un punto más al guiso. Si no, que hemos de ser capaces de hacer un referéndum y de ganar la independencia y de ganar la causa de la República. Sí, con suficiente apoyo de la gente de este país, hemos de ser capaces y seremos capaces de hacer todo esto, sin duda. Y si por hacerlo, que algunos de nosotros haguéssemos de volver a la presión, y volveremos. Y si por hacerlo, que por hacerlo, claro que lo haremos. Sí, lo haremos. Claro que lo haremos. Y si además tenemos que volver a la cárcel por hacerlo, lo haremos. Así que a eso de las nueve y media de la mañana, después de haber escuchado estas declaraciones del líder de Esquerra, la portavoz de la Ejecutiva Socialista, que es Esther Peña, ha entrado en Televisión Española para aportar poco, pero decir lo único que ahora mismo se le permite. Marta Rovira, ¿miente cuando afirma que están hablando con ustedes desde Esquerra Republicana sobre un referéndum? Seré rotunda. El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de divisiones. Por tanto, al Partido Socialista no nos van a encontrar nunca, nunca, en fúrgulas que dividan. Pero entonces miente, no miente, Marta Rovira eso no ha respondido. No ha sido capaz de aclararlo. Así que ha habido que repetirle la pregunta en varias ocasiones, hasta tres. Vamos con otra más. Señora Peña, cuando el Partido Socialista se reúne con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts, ¿asisten a esas reuniones Marta Rovira y Carlas Puigdemont? La discreción hasta ahora ha sido una buena receta para todas estas reuniones y vamos a continuar en ellas. Hay diferentes actores de todas las partes que a veces repiten que otras no. Lo digo, señora Peña, por saber de dónde viene el malentendido. Es decir, ustedes se han puesto en contacto en las últimas horas con Esquerra Republicana de Cataluña para decir, oiga, que de lo del referéndum no hemos hablado en ningún momento. Ni lo hemos hablado y ellos además lo conocen. Estamos en un periodo preelectoral y somos conscientes que entre Esquerra y Junts ahora pues hay una batalla en su lado para ver quién es más independentista o para ver quién es más maximalista en sus posiciones. Bueno, no les vamos a poner el resto de preguntas y respuestas porque básicamente ha sido lo mismo, excepto este momento que vamos a interpretar como un presunto lapsus. A ver cómo lo ven ustedes. Habrá quien pueda pensar, señora Peña, que a lo mejor en algún momento el Partido Socialista hará de la necesidad virtud con lo del referéndum. No hay duda. Además lo decía anteriormente, ¿no? Yo creo que hemos hecho de la necesidad virtud cuando había que unir, que coaligar, que trabajar por la convivencia y por la normalización. No hay rupturas y no hay divisiones en la hoja de ruta del Partido Socialista. No hay duda. Lo ha dicho ella, la portavoz del Partido Socialista. No hay duda de que harán de la necesidad virtud con el referéndum. ¿Lapsus? Bueno, si lo siguiente acaba siendo el referéndum, esta vez no podremos decir que no nos avisaron desde el Partido Socialista. Titular hasta ahora en libertaddigital.com, el PSOE niega que esté negociando con Esquerra en referéndum y el Partido Popular le recuerda que los independentistas no mienten. A esta hora de la tarde todavía seguimos sin conocer a qué candidato va a escoger el Partido Popular para esas elecciones del 12 de mayo. No hay pistas, solo nombres que aparecen en ciertos titulares, pero desde el partido no se nos había informado absolutamente de nada. Y es un momento importante. Y, hombre, eso de decir que hasta el 8 de abril hay tiempo, igual. Así que fuentes del Partido Popular a esta hora de la tarde, 8 y 12 de minutos, explican a los medios de comunicación que Alberto Núñez Feijóo y Alejandro Fernández han mantenido un encuentro esta tarde para poner en común su visión sobre el contexto político actual tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Dice esta nota que nos hacen llegar a los medios de comunicación que durante el transcurso de este encuentro el presidente catalán ha trasladado su absoluta disposición al partido, que además es verdad, Alejandro Fernández en Twitter acaba de posicionarse para ser él el siguiente candidato a las elecciones autonómicas del 12 de mayo. Convencidos de que quien mejor conoce Cataluña son los catalanes, dice la nota del Partido Popular, y tal y como el portavoz del partido comentó ya esta mañana, la dirección nacional finalizará en las próximas horas la consulta con los principales activos del partido en Cataluña y trasladará a la opinión pública la decisión. Es decir, Alberto Núñez Feijó se ha reunido con Alejandro Fernández, pero del encuentro sigue sin salir la decisión final de si será o no el líder del PP en Cataluña el candidato para el 12 de mayo. Otro ejemplo más de que hoy Pedro Sánchez ha tenido que tomar las riendas y al menos él no ha querido perder el tiempo, es el anuncio que leíamos esta mañana en los medios de comunicación, en esto es experto. Sánchez recurrirá al Tribunal Constitucional para impedir la iniciativa del Parlamento que pide declarar la independencia en Cataluña. Es cierto que si nos quedamos solo en el titular, bueno, pues puede parecer una maniobra incluso con todo el sentido, toda la lógica, desde luego poco propia de un gobierno que a día de hoy sigue consintiendo y sigue apoyando la desobediencia del 25% de español en las aulas catalanas. Pero hay trampa. Y en este caso la trampa es que Sánchez ha tardado 35 días en anunciar que va a prohibir que se vuelva a votar la independencia en Cataluña 35 días, que fue el 20 de febrero cuando la mesa del Parlamento de mayoría independentista decide admitir a trámite esta iniciativa legislativa popular para poder votarla en el Parlamento. 35 días después reacciona el presidente del Gobierno, el líder socialista, y además lo hace con el Parlamento disuelto. ¿Casualidad? ¿Estamos en campaña? Bueno, pero ahí queda la jugada, la maniobra del presidente del Gobierno. Bueno, 8 y 15 minutos de la noche decimos que Pedro Sánchez ha tenido que arremangarse para salir a tomar el control de la situación en diferentes frentes, que ha tenido que controlar también el papel de sus emisarios ante los medios de comunicación. Pero es que les hemos dicho también que había mucho más sobre la trama interminable, que también se le empieza a ir ya de las manos. Bueno, desde hace mucho tiempo. Borja Medina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y vamos a repasar lo más destacado que publica hoy la prensa, además con vínculos interesantes. Por ejemplo, noticia del Confidencial. Un audio revela contactos entre Rubiales y la trama de Koldo. Abro comillas. Le voy a contar de la selección sub-21. Luis Rubiales, Koldo García y Víctor de Aldama guardan relación Esmeralda. La mano derecha del exministro José Luis Ábalos, es decir, Koldo, recurrió en 2019 a Rubiales para favorecer a su socio, el comisionista del Ferrari, Víctor de Aldama, que también es presidente del Zamora Club de Fútbol. De Aldama quería ocupar la plaza de segunda división B que había dejado libre el Reus, descendido administrativamente por impagos. Y su amigo Koldo le abrió las puertas de la Federación Española. El Confidencial ha tenido acceso a un audio de WhatsApp que Luis Rubiales envía a Koldo García. Lo escuchamos. Hola, Koldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar cómo está el tema del Reus y también se me pregunta algo de la selección sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después. Un abrazo, cuídate mucho. El entonces presidente de la Federación también le dice a Koldo que va a hablar con Víctor de Aldama para lo de la selección sub-21. Y es que es habitual que la selección española sub-21 juegue sus partidos en campos con menor aforo, como es el caso del estadio del Zamora y de Aldama. Estaría interesado en que fuera a jugar allí la selección sub-21. Pero lo que se desprende de este audio, Esmeralda, es que Luis Rubiales y Koldo García mantenían una relación estrecha y que no era la primera vez que hablaban. Bueno, pues ha habido más conexiones hoy en lo que leíamos en la prensa. Por ejemplo, con el caso del Tito Berni. Voz Populi publicaba este lunes un alto cargo de Víctor Torres, el nexo entre la trama de Tito Berni y el caso Koldo. Se trata de Conrado Domínguez, quien fuera jefe del Servicio Canario de Salud durante la etapa del actual ministro socialista Ángel Víctor Torres al frente del gobierno de Canarias. Este es el nombre que aparece ligado a ambas tramas. Primero, porque Conrado Domínguez mantenía reuniones en su despacho con el mediador del caso Tito Berni, Marco Antonio Navarro Tacoronte. De esas conversaciones se desprende que Domínguez habría intermediado para favorecer a empresarios de la trama. Y después, porque fue el exjefe del Servicio Canario de Salud quien se encargó de pagar más de 15 millones de euros a soluciones de gestión, la empresa de la trama socialista de las mascarillas. De hecho, Conrado Domínguez ha sido citado recientemente Esmeralda a declarar como imputado por la Fiscalía Europea por un presunto caso de corrupción en la compra del material sanitario. Ya les avisábamos que hoy volvía a salir en la prensa el nombre de la mujer del presidente, de Begoña Gómez. Bueno, a las conexiones y ramificaciones de la trama hoy sumamos nuevas informaciones que tienen que ver con la mujer del presidente del gobierno y con atención la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Información de Voz Populi. El Instituto de Empresa obliga a sus alumnos a donar 4.000 euros a la fundación que montó el Africa Center para Begoña Gómez. Según esta información, los estudiantes y sus familias deben pagar a la hora de hacer la matrícula una cantidad no reembolsable que puede ser de 4.000 euros. El concepto, reserva de plaza, que se destinan a la fundación Instituto de Empresa de la que depende el Africa Center que dirigió la mujer del presidente Pedro Sánchez. Cuenta este diario que si el pago de la cuantía no se produce, no se ingresa en el Instituto de Empresa, es decir, que el pago es obligatorio, no opcional. Recordemos que la fundación aumentó exponencialmente sus ingresos después del fichaje de Begoña Gómez. Titular del diario El Mundo. El certificado de calidad de Armengol a la trama impide al gobierno balear recuperar el dinero de las mascarillas fake. ¿Cuáles son? Borja, los detalles de esta información en concreto. Este diario ha tenido acceso a nueva documentación, papeles inéditos que habrían sido determinantes para que el actual gobierno de Baleares, ahora presidido por el PP, no haya podido recuperar el dinero de las mascarillas que compró la anterior administración de Francine Armengol. Al parecer, cuando el gobierno del PP firmó la reclamación, la empresa investigada por pagar sobornos, la empresa que entregó mascarillas defectuosas, alegó que tenía el certificado de idoneidad que le hizo el ejecutivo de Armengol. Esa es su justificación para no devolver el dinero, y a eso se ha tenido que enfrentar el gobierno de Marga Provence. No pueden reclamar judicialmente un dinero a una empresa a la que el propio gobierno le firmó un salvoconducto oficial. Por eso se cerró el primer expediente. Sin embargo, se ha decidido abrir uno nuevo con la intención de declarar nulo todo el contrato. En esa segunda vía, según cuenta el mundo, no se reclamará parte, sino todo el dinero, la totalidad del dinero. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá Esmeralda? Bueno, pues el desenlace todavía es incierto. Lo es, lo es. Atención también a esta noticia de la razón. El Tribunal de Cuentas rechazó pedir información al gobierno sobre adjudicaciones a la trama Coldo. El abogado Ramiro Grau denunció ante el Tribunal de Cuentas, ya en enero del año 2021, las primeras adjudicaciones a soluciones de gestión, la empresa de la trama, por parte del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. En ese momento, la consejera del Tribunal de Cuentas, María Antonia Lozano, elegida por el Congreso a propuesta del PSOE, decidió inadmitir la denuncia. Argumentó que no se apreciaba un daño real y efectivo a los caudales públicos. Y en plena polémica, por el caso Ere Europa y su relación con la mujer de Pedro Sánchez, también cuenta el mundo que el jefe de Globalia, Juan José Hidalgo, padre de Javier Hidalgo, del consejero delegado, ha venido de la República Dominicana para viajar este fin de semana a la inauguración de una discoteca en Madrid. Allí, al parecer, les habría dicho a los periodistas que estaban presentes que él está muy tranquilo y que todo va a quedar en nada porque Ere Europa no pidió un rescate, pidió un préstamo que siguen pagando religiosamente a intereses muy altos. El jefe de Globalia le dijo al diario El Mundo que además también en su caso no conoce a la mujer del presidente, Begoña Gómez. No la conoce él si la conoce su hijo, Javier Hidalgo. Porque hasta donde sabemos y hasta donde ha publicado la prensa se reunió en dos ocasiones en la sede de Globalia en Pozuelo de Alarcón y hubo una tercera de manera telemática y una cuarta, según The Objective, también en la habitación de un hotel en Rusia. De modo que su relación sí que está ahí y sí que existe. Bueno, 8 y 22 minutos de la noche, ¿no? Dirán que para ser un lunes santo no hay que seguir pegado a la radio porque además esto es solamente una parte de lo que hemos conocido hoy. Les adelanto también que a las 9 en punto tendremos una entrevista importante porque además estamos muy pendientes de la decisión que se va a tomar en el Partido Popular respecto a quién será el candidato a las elecciones catalanas. Les acabamos de leer la información que nos transmite a los medios de comunicación el PP de esa reunión, Alberto Núñez Feijóo y Alejandro Fernández de la que al parecer no habría salido todavía el nombre del candidato así que no se pierdan la entrevista a las 9 de la noche que vamos a hacer en este programa. Pero como la actualidad sigue avanzando les voy a leer una última hora que hemos conocido hace escasos minutos. El Estado hace efectiva su entrada en telefónica y compra un 3% del capital y hemos pedido a nuestro compañero Luis Fernando Quintero así a modo de atraco que nos haga una valoración de urgencia. Luis Fer, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Esmeralda. Muchas gracias por la llamada. Encantado de estar con vosotros. Gracias a ti, gracias a ti que te has puesto. Luis Fer, dice el Gobierno que lo hacen con vocación de permanencia y que además lo hacen para salvaguardar la soberanía estratégica. ¿Nos suena o no suena excusa? A ver, esa misma excusa la podría haber empleado el Ejecutivo utilizando esa famosa acción de oro de la que goza desde que arrancó el tiempo del coronavirus y que mantiene a día a día. Es decir, para salvaguardar la libertad, la independencia telefónica que es para lo que entra el Estado, ojo a los términos que utiliza para salvaguardar la independencia de una empresa privada, lo que haces es estatalizarla en una parte, en este momento muy pequeña, pero la vocación, recordemos, del Ejecutivo y que no esconde es llegar al 10% de la propiedad de telefónica. Esto sería prácticamente controlar el Consejo, aunque con este 3% ya parece que va a pedir silla en el Consejo de Administración de Telefónica. Aquí yo creo que los elementos de análisis son varios. El primero, el objetivo que está buscando el Ejecutivo para entrar en Telefónica, y estamos hablando ya de una posición en la que pide silla en el Consejo de Administración. Otra parte que tenemos que analizar es que lo hace supuestamente por la entrada de los saudíes, recordemos, cuando entraron los saudíes, STC, esta empresa de telecomunicaciones saudí, que pertenece a un fondo soberano saudí del Estado saudí, es decir, directamente el Estado saudí entró en Telefónica, algo que el Ejecutivo podría haber evitado ejecutando su famosa acción de oro. Insisto, esta era una de las acciones que tenía en su mano el Ejecutivo en lugar de tener que entrar con nuestro dinero, recordemos, a formar parte del capital de Telefónica. Ya lo han anunciado, hoy la noticia es que entra con ese 3,04%, una entrada que le va a costar 700 millones de euros. Si atendemos, Esmeralda, a las últimas cuentas de las que tenemos conocimiento de la SEPI, tenemos que decir que el patrimonio total de la SEPI asciende a 2.000 millones de euros, estamos hablando de que esta operación del 3% sería en 700 millones, llegaría a un 40%, un 35% del valor total de la sociedad española de participaciones industriales, y estos 700 millones exceden con mucho a los 200 millones que tenía en reserva la SEPI para poder hacer inversiones de estas características. Ahora nos tiene que explicar el Ejecutivo de dónde salen esos 700 millones, es decir, 500 millones más de los que tenía la SEPI para poder invertir, porque evidentemente, si es una sociedad pública, ese dinero es público, y por lo tanto ha salido del bolsillo de todos los ciudadanos, y yo creo que estas explicaciones tendrán que darlas. Al mismo tiempo, recordemos que se anunció una suerte de SEPI tecnológica, o de SEPI digital, que iba a comandar el señor Escriba, y que también en su momento, cuando se anunció, se dijo que probablemente una de las operaciones en las que iba a entrar esa SEPI tecnológica, que, atención, se iba a dotar con más de 20.000 millones de euros, iba a ser precisamente esta operación en telefónica, que finalmente se descartó. La SEPI está en manos de María Jesús Montero, porque es un organismo dependiente de Hacienda, y la SEPI tecnológica en manos de Escriba. Nos tienen que dar explicaciones, nos tienen que decir de dónde sale el dinero, y que, desde luego, después de 26 años, lo que sí que podemos decir es que una parte importante del capital de Telefónica vuelve a ser público, vuelve a estar en las manos del Estado después de su privatización. 26 años en manos de privadas. De nuevo, volvemos a meter la cabeza del Estado en Telefónica. Solo hay que recordar los éxitos que ha cosechado Telefónica en manos privadas y lo que fue en manos públicas. Yo creo que ahí lo podemos dejar. Me ha gustado el dato, y tienes razón, Luis Fer, en insistir en ello, 700 millones de euros, el paquete accionarial, a ver de dónde los ha sacado el Gobierno, sobre todo, que nos den explicaciones. Mira, mañana hay Consejo de Ministros, mañana comparecerá la portavoz Pilar Alegría. Es cierto que, a diferencia de otras ocasiones, sobre todo cuando conocimos que iban a entrar de nuevo en Telefónica, se hizo después de esa rueda de prensa para evitar que la ministra portavoz pudiera dar explicaciones. Mañana va a tener esa oportunidad, por lo tanto, la escucharemos con mucha atención. ¿Pedirá? ¿No pedirá? Así ya en el Consejo, pues, si no me equivoco, la irrupción de la SEPI convierte de forma instantánea al Estado en el cuarto máximo accionista, ¿no?, detrás de BBVA, de BlackRock, y lo decías tú, de STC Group. Por lo tanto, bueno, pues veremos a ver si también se toma o no se toma esa decisión. Luis Fernando Quintero, como siempre, muchísimas gracias por tu disposición. Un placer, Esmeralda. Gracias. Y ustedes, señores, no se muevan, porque ahora volvemos con más noticias que las hay, que las hay, y se las vamos a comentar. La noche de Ditter es radio con Esmeralda Ruiz.